Bienvenidos al noticiero que te cuenta como al fin el presidente Lenín Moreno realizó su fantasía y es que al parecer tiene una fascinación, un gusto, un deseo por ver a la gente chira como cuando disfrutas de ver a tu ex jodido, así, igualito, no, que la buscas en las redes y dices ¡Je! Así te quería ver, placa, escurría chupada, yo sí dije, mal bajo tenía el compadre ¡Que llegó mi padrino! ¡No le digas padrino! ¡Gracias, güey! Al final, amigos, el gobierno de Moreno hizo lo que tanto deseaba en la ley humanitaria que de humanitaria solo tenía la palabra Desde ahí, la parte donde más se babeaba Moreno, Romo, Martínez, era la de las contribuciones ¿Recuerdan? Los porcentajes que planteaban pedirle a las empresas y trabajadores ¡La plena, ñaño, sacándose las babas! Tienen que haber estado esos manes, ¿no? ¡Hombre, güey! Ya se va a probar, estoy seguro, es que tenemos que sacar billetes ¡Uy, que se apruebe! ¡Sí, sí, sí! Híjole, se me hace agüita la boca Siénteme, se le está saliendo la babita ¡Ah! ¡Sécame! ¿Con un billete? Sí, porque vamos a tener bastante de la recaudación ¡Sécame, sécame! ¡Eso, eso! Es la plata del Ecuador ¡Ay, ya se siente! ¡Ya se siente! ¿Ya, mi presidente? ¿Ya? Sí, 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 es de los empleados ¡Uf! ¡Uf! Presidenta, quería decirle... ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo sé que bajé de peso y que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, muchachos, ya! ¡Muévete ahí! ¡Sale, sale! ¡Muévete, ve que carne de burro es nuestro parente! ¿Qué te pasa? Ya van a ver, ya van a ver Y miren cómo son las cosas, hermanos En la asamblea no pasó el tema de las contribuciones Pero sí permitieron que pasen las reformas laborales Que hoy prácticamente tira el tacho de basura el sueldo básico en el Ecuador ¡Ah! Y otra cosa, brother, como no se pusieron de acuerdo Tampoco pasó, pues, esa vaina de cobrar un billete A quienes tienen bienes en paraísos fiscales ¡Ah! Ahí el Ecuador hubiese tenido un billetito, pues no ¡Ah! Bueno, lastimosamente Moreno y su modelo de hacer las cosas Buscaron siempre golpear a quienes menos tienen Cuando por equidad debería ser al revés Y no porque exista alguna malversación Jamás, por lógica, quienes tienen más deben aportar más Y vean, ni siquiera son mis palabras Lo dijo en su momento Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo ¡Hola, hola, hola, hola! Así lo mencionó Hay que eliminar lagunas que permiten pagar menos impuestos Elevar los impuestos a la propiedad inmobiliaria Y elevar las tasas por los rendimientos de capital Para que se iguale a los rendimientos del trabajo Los ricos debemos pagar más ¡Juta, varón! Pero aquí Quieren que les pongas hasta una velita Porque andan regalando una cama, medicina Y no me digas que soy mal agradecido, ¿ah? No me digas, pero yo lo que soy es resabiado Porque me da coraje Bueno, no te culpo, es el sentimiento de la gente Tampoco estoy a favor de que se estigmatice a una persona millonaria Eso no está bien Pero si hablamos de crisis como la que vivimos justo ahora Por responsabilidad social Tenían que buscar alternativas Donde los grandes capitales soporten el mayor golpe ¡Ja! Ya van a soportar el mayor golpe No soportan ni el sol, ni años Se queman, pero andan de figuretis ¡Primeritos! A ver, señores, por favor, esto de aquí lo vamos a hacer rápido ¡Claro, yo voy a grabar ahí ya! Perfecto, ya lo desinfectaste Voy a tirar lo que a mí no me vas a meter nada Ok, cuando el señorito Lazo se acerque Usted va a sonreír de agradecimiento No, usted va a agradecer lo que se le viene a dar, ¿no? A ver, sonría ¡Yo soy pitero! Lávale la boca ¡Ya, ya, ya! Señorito, ya está todo listo Por favor, que cuando corra no levante mucho polvo Y sí, yo sé, yo sé que usted no puede recibir ni mucho polvo Tampoco mucho sol Ok, ya voy, ¿ah? Ok, en 3, 2, 1 ¡Grabando! Llegó la esperanza Que todos queremos ¡No lo puedo creer! Uy, no, ¿quién viene ahí? ¡Dos pollazos! ¡Alejese! ¡No me toques! ¿Sabe qué? Quiero aprovechar una vez y decirle Que por qué me están cobrando en el banco Yo tengo ahí una deuda Yo no tengo que ver nada en ese asunto Arregla su problema O se hace loco enseguida, ¿no? A ver, ¿qué es que pasa aquí? ¡Ese es mi alcalde! ¡Cállate! Discúlpame, hermano Este Montesinaí todavía está en discusión Guillermo, tenemos un problema, hermano ¿Y ahora qué pasa, Jaime? Dime Quieren clavar un impuesto a los bienes Tú sabes los bienes que uno vive por ahí Ya, 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 ya ¡Eso no! Pero tranquilo, Guillermo Que yo lo tengo ahí a César ¡El manda a la guerra! Ñañito Este canal crece solo con tu ayuda Y para eso tenemos 5 opciones Primero, agrega nuestro número de teléfono a tu WhatsApp Y luego envíanos la palabra OK Para ponerte en una lista de difusión Así te llegará todo lo que hacemos aquí Segundo, suscríbete a YouTube Y activa la campanita que diga todas las notificaciones Estamos en Facebook e Instagram también Tercero, aquí abajito hay un botón que se llama Unirse Allí puedes contribuir siendo fan destacado o productor ejecutivo Cuarto, cuando estemos en vivo Puedes utilizar el superchat y enviar cualquier contribución Aparte del mensaje que desees Y quinto, en la descripción tenemos un formulario Para crear nuestra propia base de datos de correos electrónicos Si desean apoyar de alguna u otra manera Escríbeme al guapo Ya saben mis pillolines Aquí los llevo a todos Aquí Y ahora amigos La estocada final Moreno en cadena nacional Anunció el recorte de sueldo al sector público ligado al ejecutivo Y a las horas de trabajo Que una vez que esto entre en ejecución Serán solamente de 6 ¿Viste loco? Ahí está Pues no se dio la contribución que querían Entonces ahora Moreno De un plumazo bajó los sueldos Gracias señores asambleístas Gracias ¿No? ¿Por qué no salen ahora a gritar? Porque les encanta gritar Llamar la atención Pero para defender sus intereses Hasta bocina ponen Señor asamblista Los felicito No pasó lo de las contribuciones Solamente hago mi trabajo De defender los intereses de la gente Y también ahí no pasó lo de No sé de qué estás hablando Ya pues ya sabes Lo de los paraísos fiscales Ya ya tranquilo Yo tenía que también defender esos intereses Los tenía pariendo Para los tuyos Y hasta me mandaron una foto Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver Y míralo al otro Que también está a la cara Pisa a la cara La de verdad está Pilas, pilas Que Moreno acaba de bajar el sueldo A los trabajadores En el sector público Pilas, ahí va Cógelo, cógelo Calzón chino Ya, ya Habla serio, de verdad Pisa nota asambleístas ¿Y qué va a hacer? Nada, pues ¿Qué quieres que haga? Pero si esto aquí afecta a la gente Será tu gente hermano Porque la mía está resguardadita Y además Ese es problema de Moreno Mi trabajo Yo ya lo hice En la asamblea Ah, ah, ah Eh, eh, eh Eh, 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 eh Oh, oh, oh Gente, tiene la culpa Que le da el voto Yo creo que por fin Sabemos licenciado En qué es el presidente Moreno En corte y confección Porque lo que más le gusta Es andar recortando los presupuestos Claro, ellos sí se confeccionan Lo mejor a su medida Moreno en su comunicado Anunció el recorte De cuatro mil millones Y para ese objetivo Una de las cosas Que más levantó La indignación ciudadana Es la rebaja de sueldo En el sector público Según sus palabras En la función ejecutiva Los funcionarios públicos Trabajarán seis horas Y en la modalidad De teletrabajo En lugar de ocho Y por supuesto Recibirán una remuneración Equivalente a esas Seis horas trabajadas Se excluye de este decreto A los trabajadores De la salud Policías y militares A los maestros Del sistema fiscal Se les va a reducir Una hora de trabajo Pero hablemos claro La pregunta del millón ¿Cuánto es la reducción? Perfecto A todos los trabajadores Que se les reste Dos horas de trabajo El recorte será Del 16,6% Es decir Si usted al final De todos los descuentos Hablamos del seguro Cobra por decir algo 600 dólares Prácticamente la rebaja Es de 100 dólares Y cobrará solamente 500 Y a los maestros Que solo se les bajará Una hora de trabajo El recorte es de 8,3% Con el mismo ejemplo anterior La rebaja del sueldo Sería aproximadamente De unos 50 dólares Ah ya bueno No me imagino Que así como bajan el sueldo También se va a bajar La aportación Que tiene que hacer El trabajador al seguro Pues no mi hermano Acuérdate Por eso no quiere verte ahí Jodido ya sabes Escuchen bien amigos Aun cuando tu sueldo Se reduce El porcentaje Que tú aportas Al seguro Seguirá siendo El mismo Que se calculaba Con tu ingreso anterior Es decir Te bajan el sueldo Pero te siguen Cobrando igual Tu aporte No pues ñaño La casita Pues eso no es justo Si me bajan el sueldo ¿Por qué no bajan También los pagos? ¿No te parece? Hermano La cosa se viene Bastante dura Por donde lo quieran ver Amigos El sueldo en el Ecuador Cayó Lo irónico y doloroso Es que las demás Situaciones no bajan ¿Qué pasa con todo aquello Que se calcula Con el sueldo básico? Cuando sabemos Que van a existir Contratos emergentes Cuya remuneración Será la mitad ¿Qué pasa entre otras cosas Con las pensiones alimenticias? ¿Alguien se ha detenido A pensar en la vulneración Del derecho de los niños? Bueno ñañito Espérate ahí Depende ñaño Porque en mi caso Pues la que va a sufrir Es otra ¿Pero qué es esto Roberto? Mira Es que mujer no es mi culpa Es asunto del gobierno ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto Roberto? Voy a ver cómo hago Pero ya esto se me va de las manos Dime cómo voy a mantenerme Digo Al bebé Al bebé ¿Cómo? ¿Cómo voy a pagar mis viajes? Perdón Digo Los paseos del niño ¿Qué estás diciendo? Ahora cómo me voy a vestir Digo ¿Cómo lo voy a vestir al bebé? Al niño Porque el bebé necesita Y es el derecho ¿Cómo me haces esto Roberto? ¿Por qué? Pero mira Esto no alcanza para nada Es el presidente Es temor Pégale una puteadita No más mujer Pégale Desgraciado este gobierno Cómo nos afecta Cómo se atenta A la vulnerabilidad Del niño Lo voy a hacer Lo voy a hacer Roberto Me va a salir de la mamá Mi gobierno Y cuento La cosa es así amigos Nadie está hablando De cómo el ingreso Del ciudadano ecuatoriano Baja Mientras los servicios Y obligaciones Siguen igual ¿Por qué una escuela privada Sigue cobrando lo mismo En pensión Cuando hoy las clases Son por internet Y el padre de familia Gana menos Ajá Y no me vengan Con el cuento De que trabaja menos Y está bien lo que gana No, no, no Cuidado mis hermanos Tal vez para un muchacho Estaría feliz De trabajar un par de horas Porque quiere salir a vacilar Pero alguien que tiene Una vida en la función pública Como un maestro Con responsabilidades adquiridas Es un golpe Bastante bajo Pelmazo Dígame este Bueno Tengo una buena Y una mala noticia Sí Ya me votaron Pero no, no, no Tranquilo Mira la buena Es que vas a poder Trabajar solamente Hasta las 2 de la tarde En serio jefe Voy a poder salir Más temprano Qué chévere De verdad Qué bacán Ahora voy a poder Tener más tiempo Con mi familia Ve, qué bonito Hace de tiempo De la familia La cosa es que Te voy a pagar menos No Sí, sí, sí No Sí Les pido que no me baje El sueldo Y ya tengo las deudas No me hagas esto jefe Porque mi mujer Mi mujer es de la que Calcula centavo a centavo Y todo lo tiene medido Tiene hasta la cruz Esta que no sé si llora En la escuela El debe y el haber Así te controla Es la opción Si no vas a tener que salir Te loco Ya la escucho a mi mujer Vente, vente Que yo pago No quiero en la casa Señor, señor Sí, usted estaba buscando Un chofer Sí Mi marido puede manejar el carro Sale a las dos de la tarde Hasta la noche Sí Sí sabrá manejarme Habla, habla, habla Sí Tiempo libre Hay que producir para la casa Y como el presidente Moreno Le encanta anunciar despidos Dentro del plan de recortes También se eliminarán Siete empresas públicas Y con ellos Todos sus empleados Ferrocarriles del Ecuador Ecuador Siembra Antigua Yachay EP Medios públicos De comunicación del Ecuador El Centro de Entrenamiento Para Alto Rendimiento Ecuador Estratégico Correos del Ecuador Y la Unidad Nacional De Amacenamiento Ah, también se va a eliminar La SECOP E Inmobiliar A esto se suma el cierre De 10 embajadas Y regresarán al país Más de 70 funcionarios De cargos diplomáticos Pilas amigos Nos interesa saber Mucho tu pensamiento ¿Crees que es una buena O mala alternativa La flexibilidad laboral? Vuelate la pestaña Comunidad de mi canal De YouTube Y deja tu voto Seguimos amigos Con este capítulo Que bien podríamos llamarlo Cumpliendo los sueños De Lenín Moreno Pues se hizo realidad Otro de sus deseos Eliminar el subsidio De los combustibles Sí Lo que tanto quiso hacer En octubre pasado Y Vargas no lo dejó Hoy se lo restriega en la cara Y no solamente a él A todo el pueblo Mira, Guambrito Aquí está el decreto Ya te lo firmé Ya está Pues esto se va a aprobar Ah Cuidado, señor presidente No se burla En tu cara Saborealo Huelelo Ahí está Esto tenía ganas de hacer Darte en la cara Señor presidente Basta Tantas tonteras Va a salir el tigre Cuidado, señor presidente Ahí está Lo firmé Va a hacer despertar Al león que está dormido Tengo ganas de bailar Qué alegría Qué felicidad No sabes qué Eso no Tengo mi petinés Mijito, venga Llegó la alegría del gobierno Usted venció Usted le ganó Fuchi Fuchi ¿Quién es esta chis líder Me va a morder Presidente Vámonos Me va a morder Pura lámpara Pura boca Deje moleste Bocón Váyase mejor Váyase Lo que usted está ocasionando Es que se despierte El león Que llevo guardado Este león Que va a salir Y va a salir Y va Espero que no haya escuchado Hay que practicar Hermanos Ya no habrá subsidios directos A la gasolina Extra Eco París Ni para el diésel Queda congelado Solamente el gas De uso doméstico Los precios De ambos tipos De combustibles Fluctuarán Dentro de un sistema Controlado De precios O de bandas El precio piso Para la banda De la gasolina Extra Será de 1.75 Y podrá fluctuar Hacia arriba En un máximo Del 5% Partiendo del piso Como base Es decir Aumentará De 1 a 9 centavos Según el mercado El precio piso O base Para el diésel Es de 1 dólar Por galón Y el rango De variación También será De máximo El 5% Sobre el precio Piso Y solo podrá subir Dentro del espacio Que permita la banda Si el precio Internacional del petróleo Y de los combustibles Sube también Ahora mismo El combustible Por la caída del petróleo Están en precios Moderados O bajos Y el golpe No se lo va a sentir Hay que esperar A ver si el sistema De bandas Funciona Y cuando el incremento Del petróleo Se dispare Además Cuál será el impacto Que tendrá Por decir algo cercano En la transportación Del ecuador Amigos Esto trae cola Así que estaremos pendientes Ya que organizaciones sociales Han anunciado manifestaciones Vamos a ver Cómo termina esto Lo que hueles Tocas Respiras Pones en la piel Bebes Y comes Tiene toxinas peligrosas Que te mantienen enfermo Por eso Young Living Ofrece productos básicos Jabón Shampoo Limpiador del piso Pasta de dientes Y más Que no tienen químicos sintéticos Pero sí poderosas esencias naturales De plantas Que reparan tu mente Y todo tu cuerpo Somos Apolo Natural Distribuidora internacional Escríbenos y gana premios Whatsapp 001 612 310 8842 Y en Facebook Como Apolo Natural Si te gustó el video Ya sabes Compartes Suscríbete Comenta Dale like Todo eso es muy bueno Para el posesionamiento del video Saludar a mis productores ejecutivos Gracias por siempre estar pendientes Por apoyarme Y porque se siguen incrementando Aquí abajito En el botón Unirse Si quieres apoyarme De alguna u otra manera Escríbeme al Whatsapp Y bueno amigos Nos vemos entonces Hasta el próximo video YEP YEP